Bienvenidos a un nuevo video Bien, vamos a revisar Dos variantes de figuras En la primera variante Vamos a revisar estos cuatro O sea, tres Personajes de los cuatro fantásticos Y Hall Y bueno, aquí tenemos a Hall Vean su diseño Es totalmente impresionante Y chévere a la vez Obviamente Es verde Súper Musculoso Veanlo, sus músculos están bien detallados Su rostro, sus características Y demás Y aparte su Short, este color Café Aquí está semi roto Como que se enfureció Y su especie de pantalón Se le engrandeció Pero aquí en las rodillas Se le destruyó, no, se le desgarró Como que se está transformando En su modo Hall Fíjense Vean los detalles del pantalón roto Se ve genial Aquí están sus pies Extremadamente musculosos Verde Así como es Hall Aquí está su rostro Aquí está su rostro totalmente detallado y genial Y obviamente Tiene varias articulaciones variadas Tiene articulaciones variadas Lo mejor de este Hall es que tiene un mecanismo Observen Tiene este mecanismo El mecanismo consiste en simplemente Hacer esto Así En mover básicamente la cintura Y hacerle este aspecto Básicamente este es el mecanismo Como que está dando golpes turbo Fíjense Un mecanismo bastante sencillo Pero se ve genial este Hall Bastante poderoso y chido a la vez Y bueno nuestro amigo Hall se nos despide Y bueno Tenemos A la mole Esta es la mole Básicamente Se ve chido La mole Básicamente tiene su Especie de abrigo de color café Hecho en tela Su sombrero y demás Y bueno vamos a verlo de cerca Obsérvenlo Aquí está su sombrero El cual es plástico suave Que lo podemos poner aquí en su cabeza O también se lo podemos quitar Y bueno Aquí están sus botas Quitamos la mitad Bueno Aquí está su pantalón De Miembro de los cuatro fantásticos Aquí está su cinturón con su Lobo del cuatro Aquí están sus manos Y su cabeza Hechos de roca Está totalmente hecho de roca El diseño de las rocas se ven bien hechas Y aquí tiene Algo así como Para que pueda hablar Obviamente tiene un botón Fíjense Este es el botón Que le permite hablar a la mole Y lo que vamos a hacer Es oprimir este botón Y escuchen lo que dice Bueno Escuchémoslo A ver mole Díganos unas cuantas palabras Muy bien Estas son unas palabras en inglés Que dice la mole Como diciendo una palabra Como que de combate O algo así Bueno Aquí está El buen detalle de su puño El buen detalle de esta mano Para que pueda dar Contra sus enemigos Y golpes contundentes Rocosos contra sus enemigos Y básicamente Su túnica es de tela Fíjense Es de una tela muy Chida Y se ve Como lo han cosido Perfectamente bien Su especie de Chamarra O mejor dicho Abrigo Del cual Tiene un buen aspecto Tiene un cinturón Del cual Lo puedes quitar O sea Le puedes quitar Esta túnica Y puede estar Simplemente con su pantalón Y botas Y con el pecho Descubierto Para luchar Más ágilmente Contra sus enemigos Y básicamente Tiene un mecanismo Por aquí Este es el mecanismo Fíjense Es un mecanismo De ataque Fíjense Ese es su mecanismo Básicamente Y aquí está su rostro Puede hablar Y bueno Pues la Mole Pone su sombrero Y se despide Caballerosamente Y bueno Ya regresamos A la Mole El amigo De Hall Y ahora Revisaremos A Silver Surfer Básicamente Su diseño Es muy práctico O sea Solo es Plateado Y básicamente Sus detalles Físicos Se ven bien Y básicamente Aquí están Sus ojos En blanco Totalmente calvo Y básicamente Sus articulaciones Son variadas Bueno Sus articulaciones Son Básicamente Variadas Y aquí está Su Surfer Fíjense Es su Es su especie De surfer Que le permite Navegar Por toda la galaxia Y demás Y ahora vamos a ver Sus dagas de energía Si son sus dagas de energía Los cuales Los podemos Quitar Y poner En estas manos Y bueno Estas dagas de energía Son de color Anaranjado Traslúcido Fíjense Fíjense Cómo están En los detalles Vamos a ver Vamos a checar Este Fíjense Se ve como una especie De energía Del cual utiliza El Silver Surfer Para atacar Y retener enemigos Etcétera Se ven bien Se ven como Las típicas Luces De energía Que Goku Saca Cuando se transforma En Super Saiyan Y bueno Se los podemos Se los podemos Poner aquí En estas manos Fíjense Esta la ponemos Por aquí Y esta la ponemos Por acá Ponemos por acá Y aparte Le podemos quitar El Surfer Al amigo Silver Surfer Y lo podemos poner Por aquí Parado Mientras tanto Vamos a ver Su Surfer Básicamente Se ve bien hecho Plateado Y aquí tiene Estos dos Tubitos Para que podamos Poner el muñeco Silver Surfer Y básicamente Aquí y aquí Tienen dos Conectores Que lo podemos poner A los dos tubitos Al Surfer Fíjense ¿Ven? Y bueno Pues Podemos Dar una pose Así bien chévere Así bien chévere Así bien chévere Esta energía y demás Vamos a dar una pose Así bien chévere Y bueno Pues Es muy posible Esta figura Y bien chévere Y bueno Nuestro amigo Tenemos A un villano Llamado El Profesor Doom O mejor conocido Como Doctor Doom Básicamente Ese es el Doctor Doom De la película De los Cuatro Fantásticos O sea la primera película De los Cuatro Fantásticos Básicamente Se ve bien Se ve con su túnica De hechicero Y básicamente Se ve bastante genial Y bueno Vamos a verlo de cerca Fíjense Aquí tiene Su túnica Obviamente De plástico Suave ¿Ven? De plástico Suave Se ve bien Su túnica Y los detalles De su túnica Se ven bien detallados Y aquí está Su rostro Fíjense Su rostro Está demacrado Por las partes De metal Que tienen En su cara Ahí tiene Su cuellera Aquí tiene Una especie Como de Armadura robótica Aquí tiene El detallado De su cinturón Ese bien hecho Un pantalón De color negro Totalmente Bien diseñado Aquí están Sus botas De color negro Entre verde Y aquí están Sus manos Metalizadas Entre Color piel Dando a entender Que es un mutante Humanoide Básicamente No tiene Ningún mecanismo Simplemente Se mueve así Como que está Flotando Y controlando La gravedad O cosas así Para combatir A sus enemigos Etcétera Y bueno El profesor Doom Se nos va Volando De una manera Épica Como si fuera Un hechicero Y bueno Pues ya Regresamos Cuatro figuras Y Eso es todo Por hoy Bye